¡Suscríbete al canal! Que de seguro no lo conocen, porque es un tango inédito, de Radio Blasques, que se llama Amor sin Aventura. Y yo creo que es un tango que, si nosotras las mujeres lo conoceríamos más, se lo mataríamos a los hombres para que entiendan un poquito de lo que nosotras queremos. Claro, escucháme, a ver si se le ponen las pilas. Se llama Amor sin Aventura y vamos a ver. Amor sin Aventura 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 Gracias por ver el video.